El hecho tuvo lugar en el acceso a un edificio en calle 8 de Junio Urquiza de Concepción del Uruguay cuando un Hyundai guiado por una mujer de unos 35 años ingresaba al lugar con una pronunciada bajada. Por causas que la justicia trata de establecer, el rodado siguió su marcha pese a que el portón automático no se había abierto con tal mala suerte que en ese momento un hombre de unos 45 años se disponía a abrirlo desde el interior. El vehículo colisionó el portón, el cual se abrió violentamente e impactó contra el infortunado hombre que salió despedido y cayó contra el piso golpeando su cabeza. Tras lo sucedido, el damnificado fue asistido y trasladado para su atención trascendiendo que había sufrido un severo traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, lesiones de carácter graves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!